No es el mismo escenario. Ya sabemos que no es el mismo escenario. Es un año diferente, son condiciones diferentes y son unos pliegos diferentes. Lo que es igual es que nosotros les hemos dicho en un momento que tenían que hablar con el sector, que tenían que hablar con las empresas y que tenían que hablar con los sindicatos y este año han decidido hablar con las empresas y han decidido hablar con los sindicatos. La diferencia es que ahora mismo los pliegos van a salir y esperemos que sin ningún problema porque todo el mundo ha conseguido ponerse de acuerdo y hace un año ustedes no quisieron hablar con nadie, quisieron imponer su voluntad. No sé qué trabajo les cuesta reconocer que lo hicieron mal y que tampoco le estaba pidiendo que reconociera nada, simplemente le estaba pidiendo que por favor cuando se haga aportaciones, en este caso de nuestro grupo, normalmente tenemos tendencia a querer que salgan adelante y tenemos tendencia a trabajarlas con el ánimo de mejorar las cosas, es decir, no presentamos por presentar, simplemente que en otra ocasión o en otras ocasiones sucesivas si hay oportunidad que las tengan en cuenta. No estoy hablando de escenarios, pero ya que me dice esto, hace un año no quisieron hacer ningún caso de lo que les planteamos, fue cero, de hecho fue antes del pleno cuando fuimos a verla y no quisieron hablar del tema y nos vemos hoy en la situación en la que nos vemos y hubo un proceso largo, largo porque además hubo un momento donde consideraron incluso que las empresas que estaban impugnando los pliegos no estaban capacitadas para ello, etcétera, 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 para llegar hasta aquí. Al final es un año de trabajo, que el resultado al final es el que todos deseamos y que va a haber un contrato, esperemos pronto y que sea el mejor posible, pues ya está, pero que no pasa nada tampoco porque a veces reconozcan que cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal y evitamos también minutos de debate. Gracias.